y aquí frank y le guanqui al aparato y escuchar escuchar esto silencio solo hay silencio ni niño rata ni bebé malote ni madre rata nadie soledad tranquila soledad qué ganas tenía de jugar un juego tranquilo y solo pues lo vamos a hacer y vamos a empezar con este stranger team este es el juego está la serie que es una pedazo de serie y vamos a jugar jueguecito podemos no jugado nada no tengo ni idea vamos a empezar juntos esta aventura y lo vamos a hacer en el modo clásico vamos para él es tarde más vale que sea algo importante flot una emergencia jefe han desaparecido cuatro niños ese chico villar esos y sus amigos entiendo lo echaré un vistazo pues nada vámonos aquí no nos dejan ave un cigarrito para el camino no algo más algo más que podamos pillar aquí no no imagino que no un libro aquí miren colega el colega alguien nos avisó de que vieron a un niño en el laboratorio de randor bueno pues vamos cochecito cochecito capítulo 1 los chicos perdidos vamos a ver si hacemos el capítulo uno bien necesitarás esta tarjeta para entrar claro que sí muy bien aquí nada 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 pues para dentro que nos vamos vamos a investigar primero el cofre que tiene una pinta de tarjetita claro ok vamos a hacer un rebusquimiento por aquí piñazo piñazo no quiero leer nada teléfono tampoco a ver si hay alguna nota nada libros 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 y la tele esta serie de policía son tan inexactas vaya palabrita vamos a irnos aquí hay dos tipos despego vámonos a por ello ese corazón me gusta pero no me suma no me suma más de cinco piñazo ahí para adentro pero tranquilo tranquilo aquí a ver aquí ni nada ni nada no se puede la ventanita ahí es que no me suman los corazones y nada vámonos para arriba uh yeah bien tiene pinta de piñazo aquí no no peligro sistema de seguridad láser pues sí pues eso parece no te arrimes porque te quemas como un pollito ojo 4 3 y 2 4 3 y 2 no sé si tendrá algo que ver está cerrada en sitio en tarjeta vale 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 4 3 y 2 y 1 lila vamos a ver piñazo ahí y lila afuera ok esto esto parece fácil y no le vaya a don piñazo ahora mete aquí parte parte aquí parte aquí poli vale lila está afuera vete pone aquí lila y fuera venga siguiente por ahora facilito eh piñazo 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 y piñazo nada quitamos este y te repito vale ordenador los nuevos láseres de seguridad están instalados asegúrate de que desactivarlos al moverte por el laberinto claro hijo eso estaba venga piñazo aquí y para adentro ok ahí hay que cosita eh vamos a buscar vamos a buscar aquí venga más más dinerito dinerito fresco seguimos más corazones que de corazones eh de verdad venga vamos vamos otro uh como me muevo hijo vamos esta mesa no puedo los nuevos guardias que contratamos son tipos duros pero no muy listos ayer uno de ellos atravesó el láser sin darse cuenta madre mía diles que dediquen menos tiempo a sus músculos y más a presentar a prestar atención a lo que tienen alrededor bueno no me ha servido de nada y la tarjetita esa yo creo que es la de la la de la puerta de la izquierda seguro parte ventana ventana bueno ventana no estos son como como pequeños armarios no colgados seguro ventana seguro que no vámonos vámonos hijo venga aquí tarjetita y para adentro vamos ahí está uh venta uh es una pistola joder no 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 hostia me la comí no estate quieto joder que hace con una pistola loco vale 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 vamos a darle aquí aquí ahí y aquí venga hijo no puedes pues abrirá normal no otra tarjetita por arriba vámonos uh hostia que me ha engañado ahora los corazones ya no eran tantos eh hostia que me han quitado eh quiero un corazón por favor aquí nada aquí dentro un corazón si si no hostia con tus pipas chaval me voy para la pipa me voy para la para este vamos revientalo revientalo eh 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 cuidadlas vale 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 vamos bien ahora por el negro bien 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 esto es una poción para algo no y y y ahí me caigo que si bueno 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 venga vamos vamos bien abierto y la tarjetita vale vale por ahí yo creo que a ver voy a intentar entrar ahí a la derecha evidentemente no y por aquí el típico ordenador que me va a contar un chapazo increíble a ver los nuevos láser de seguridad están instalados asegúrate de desactivar hijo 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 que ya lo sé hijo debe de haber un interruptor para abrir por aquí claro hijo aquí pero no me dejas pasar pues si no me dejas pasar nos iremos no? ay espérate 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 quiero un corazón dinerito 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 y esto? esta tarjeta esta tarjeta es de aquí por favor dime que si claro que si vale venga piñazo láser fuera dame algo a ver parte aquí no parte aquí parte aquí si piñazo ahí voy a trampa ahí eh a ver venga dale otra vez lo mismo madre si pero son muy tonto pero joder mira este este tiene que pegar piña como pane eh a ver si encuentro un corazón jajajaja hasta luego luca a ver si viene chato mierda jajajaja pues va a tener que venir a ver si le hago el lío ven aquí ven aquí ven 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 capullo uuuh que esta haciendo ese tío ah ay ay ya me quemé pero bueno creo que era sin eh porque el piñazo que yo le ha dado no no lo ha notado el tío ay 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 quieto 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 vámonos para arriba eh eres bueno verdad que estas haciendo aquí que estas haciendo aquí tenemos que detener al científico que maneja este lugar es un tipo diabólico vengo a ayudar muy bien luca se ha unido al grupo toca la cara vale entonces yo así y digo venga luca vámonos y cojo piedra claro y ahora nos vamos creo que este me va a servir para la para la zona vale este me va a servir para ponerme aquí tirar y vámonos y arriba ahora arriba nos va a servir muy 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 bien venga vamos vale vamos a analizar el tema era para acá ¿no? y para acá eh vale el interruptor es este ahí está no quiero gastar muchas piedras porque me quedan 19 y no se lo que puede pasar pero bueno vale el rojo está quitado también venga vamos a intentar acabar con todos los láseres vamos a volverlo volvernos para ay 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 piedra 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 hijo las típicas piedras de las esquinas y nos vamos un interruptor claro este de aquí van y para adentro uuuh venga que te reviento eh bien tú tienes una pistola pero yo tengo un tirachinas con piedra uy desde lejos eh ahí muy cómodo muy cómodo todo voy a cambiar para romper todo esto seguramente me sobren piedras a tope pero hasta que no tenga seguro prefiero que de corazones hijo que alegría demasiado ahí y piedrecitas para el compi muy bien más piedra voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar porque le voy a enniñar a este a ver aquí llego uy ya como que inmunidad y si lo doy aquí no te acerques no te acerques no te acerques no te acerques déjame en paz vale hay que rodearlo vámonos oh oh que lío que lío se lo hago no que malo joder macho que me va a matar que me ha matado el tipo que me ha matado el tipo bueno vale 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 volvemos volvemos ahora eh tranquilidad que todo esto me lo salto 3 y 28 de la madrugada bueno chicos pues ya estamos aquí le he dado un poquito para adelante he vuelto a llegar al nivel porque estaba en el otro lado pero fíjate me llego con dos corazones y este tío no se anda con tontería eh tengo que intentar rodearlo disparar aquí y cogerlo por el medio voy a llamar su atención con un piedrazo venga hijo ven ahora 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 vámonos 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 no me coja no me coja ahora si si no era tan difícil hijo vale 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 muy bien no era tan difícil pues ostras no 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 joder de frente macho no tengo mucha piedra así que voy a cambiar voy a coger ahí dos corazones he cogido eh que bien vamos a partir un poco aquí otro corazón que maravilla este me tapa aquí bueno otro corazón no me interesa porque aquí no se puede la típica llave vale que vamos a hacer pues probablemente si estoy aquí que habrá y no pueda vamos a utilizar al coleguita y limpio todo que bien me ha salido eh vamos vamos aquí cojo aquí y ahora 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 hay que pensar ahora hay que pensar nada muy fácil a ver si puedo pasar ay jodos tranquilo puedo no no puedo y como mire mire el corazón el corazón de melón vale vale y desde aquí es que me salgo caramba recorcheles ahí me han pillado eh vale piensa piensa Fran piensa vamos a intentar ay que no puedo joder es que me da miedo vamos a intentar darle desde aquí vale lo veo creo que si es posible y para adelante vamos no otra vez no otra vez no venga ay que no se activa esa ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ay joder macho eh lo pillé lo pillé otra vez no hijo ¿cuántos tiene? ¿dos? no me has hecho gracia eso no no esto no es quita 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 joder ay me ha endiñado me cago en mi suerte me da igual quemarme bien 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 ay se me ha ido la mano ven ven payaso ven tiene ahí ya se ha puesto en medio el cabrón déjame en paz déjame vivir claro que sí joder me ha matado otra vez no me mates por favor nooo me voy no puedo irme tranquilo tronco tranquilo tronco no no estoy nervioso vamos 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 dale estoy por en medio ay 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 vale pues mira los vamos a dejar aquí eh prometo que si os ha gustado el vídeo y tengo unos cuantos likes buenos es decir vamos a poner un axis vamos a poner 45 si consigo 45 likes que os ha gustado el vídeo y os prometo subir la faga completa si hace falta toda la serie pero necesito vuestro apoyo necesito saber que estáis ahí así que nada si os ha gustado machacar y os traigo el siguiente episodio así que muchas gracias ya saben tengo un niño rata hoy no está presente adiós niño rata niño rata niño rata suscríbete suscríbete